Hola, Gilberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues esta mañana de viernes ha ocurrido un aparatoso accidente en la 11 Sur y la 55 Poniente y en el que están involucrados tres vehículos. En este momento acaba de llegar la ambulancia para atender a dos personas que están lastimadas derivado de este accidente entre tres vehículos. Justo uno de ellos está sobre el asfalto, ya está siendo atendido. Afortunadamente han llegado ya los servicios paramédicos porque sí está muy, muy aparatoso este accidente que acaba de ocurrir hace unos instantes. Y dentro de este vehículo negro está una mujer que se queja mucho por, obviamente, los golpes derivados de este impacto. Y es que te comento que, pues, nos refieren testigos que un vehículo que circulaba sobre la 11 se pasó el semáforo e impactó a estas dos unidades. Obviamente está muy aparatoso este accidente, por lo que ya se hizo mucho tráfico en esta zona. Aquí vemos los otros dos vehículos involucrados en este accidente. Este es el vehículo color blanco que al parecer se pasó el alto e impactó primero al vehículo negro y luego quedó, pues, impactado, perdón, en este carro que circulaba sobre la 11 pero con sentido al centro histórico. Y pues así, así quedó este vehículo que se pasó el alto y, pues, obviamente causó daños a dos vehículos más. Lo que importaba en este momento era la atención de estas dos personas lesionadas y, bueno, pues, comentarle al auditorio que por este accidente, obviamente, hay mucho tráfico ya en la zona. Esto con sentido al centro de la ciudad y que los dos carriles de ruta por el momento no están funcionando porque las unidades han quedado precisamente en el carril de confinamiento de ruta. Repetimos, este aparato, su accidente y fuerte choque está en la 11 Sur y la 55 Poniente. A todas las personas que nos están viendo que necesiten tomar estas vialidades mejor hagan, pues, una ruta alterna para que puedan llegar a tiempo porque esto va para largo. Una pregunta, los semáforos están funcionando de manera normal, ¿verdad? O sea, sí se pasó este coche blanco, la luz roja. Sí, los semáforos están funcionando de forma normal y los que venían en los otros vehículos refieren que ciertamente esta unidad color blanco fue la que se pasó el alto. Impactó primero al coche negro y después termina impactado en este auto color rojo. Así es que, pues, desafortunado este accidente la mañana, la mañana, perdón, de este viernes. Y, bueno, pues, aquí vemos cómo la mujer se queja del dolor, ya está siendo atendida. Ella quedó, pues, en el asiento del copiloto, está muy, pero muy lastimada. Vamos a estar pendientes de, pues, qué fue lo que le pasó a esta señora. Y lo bueno es que ya está siendo atendida, pues, por los paramédicos. Son las únicas dos personas que por el momento presentan lesiones. Y, pues, bueno, este es el resultado de manejar de forma imprudente, ¿no? Los daños que se ocasionan a terceros. Lo material, pues, bueno, puede recuperarse, pero, pues, aquí están estas dos personas que hoy resultaron lastimadas por este fuerte impacto. Qué bueno que ya les están atendiendo. Muchísimas gracias por esta información, Anacelia. Recordamos la dirección 11 Sur 55 Poniente. Evite la zona porque esto va para largo. Gracias, Anacelia. Nos vemos y escuchamos más adelante.